¡Tenme aparte! 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 Bueno, muchas gracias. Creo que... Bueno, que importante el triunfo. Creo que en el partido anterior, cuando jugamos de local, este... Nos quedó la sensación de poder haber logrado un triunfo. En este caso, se dio un partido diferente. Donde... Nos encontramos con un rival que... Que nos salió a... A buscar. Sabíamos que iba a ser de esa forma. Porque necesitaba los tres puntos. Y que teníamos que tener la tranquilidad de... De... Aprovechar las situaciones. De quitarle la pelota al rival. De hacerle tenencia de pelota. Para no sufrir tanto en el arco nuestro. Bueno, se dio que... Esas oportunidades que tuvimos, concretamos unas. Y nos dio para lograr los tres puntos. De cara a lo que viene ahora, que es Juniors. Bueno, profesor. En el partido anterior, usted acomodó tres volantes en condición de marca. ¿No? ¿Es así algo muy similar frente a Juniors? Viendo la condición también del rival. Puede ser una de las... De las alternativas que... Que estoy pensando. También este... Entiendo que es un partido que también tenemos que... Que sumar los tres puntos. Si queremos tener expectativa. Entonces, este... El día de mañana voy a... Voy a definir cuál... Cuál de las dos... En ese sentido... Estrategia podemos llegar a utilizar. ¿Ese Juniors tenía... Tendría las bajas de Víctor Cantillo? Un hombre como Teófilo Gutiérrez. Están en el departamento médico. ¿Qué analiza del rival y de todo... De la andamia de este cuadro barranquillero? Independientemente que tenga algunas bajas. Es un equipo que tienen... En cada puesto dos jugadores. Este... Lógico que... Hay jugadores que son más importantes que otros. Por lo que representan para... Para el equipo. Pero... Tienen muy buenos jugadores... Este... En su plantilla Juniors. ¿Eso está abierto todavía? Hasta el último partido. Las posibilidades están abiertas. Hasta el torneo. Y el nivel de competencia también es muy exigente. Yo creo que el nivel de competencia es... Este... Ultra exigente. Hay en los dos grupos que se están jugando... Este octogonal. En el nuestro creo que... Nos tocó caer en un grupo... Que los tres equipos que... Que enfrentamos... Tienen como objetivo lograr el campeonato. Con muy buenos planteles. Nosotros creo que... Bueno... Con este triunfo... Estamos de vuelta con... Con expectativa. Sobre todo pensando en este partido con Juniors. Donde tenemos que salir a ganar. Qué bueno la vuelta al gol de Jonathan Agudelo. Para todo lo que pertene el equipo. Lo que resta. Importante el tema de... Después de haberlo tenido afuera. Unos cuantos partidos a Agudelo. Después de su operación. Poder este... Que... Que pueda estar con nosotros. Que sea una alternativa importante. En este caso sí. Para un goleador ese... Los goles es lo más importante. Y él pudo volver a compartir. Bueno.